Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Tenía rato sin verte. Oye, mi hija, ¿qué te pasó en las manos? Te lastimaste. Ay, mi hija. Ten cuidado. ¿En qué te estabas metiendo? Estabas filareando ahí. Los chavos. ¿Qué te puedo ayudar, mi hija? Mi hija, te oí. Este me vine. Desbolada, mi hija. Ah, te chilo, te chilo, ok. ¿Quieres que te ayude con el maquillaje, mi hija? Ok, a ver. Mi hija, ¿yo sabes qué? Yo no me sé esta belleza. Pura, pura belleza, mi hija. Ok, ok. Aguantame. Ok. ¿Qué quieres que te haga qué? El contouring. ¿Qué es contouring? Ah, como la Kims. La Kims Kardashian, ok. Esas rayas que se hace, ¿verdad, mi hija? A mí no me venga con esas fregaderas, mi hija. Tú sabes que yo lo mantengo simple aquí en el barrio. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Así bien chilo, ¿no? Y, pues, puro polvito, puro delineador, puro brillito en la boquita. Ahí está, mi hija. Ya en chula. Ok, mi hija, no te preocupes. Aquí estoy party. Ok. ¿Tienes una entrevista de trabajo? Ok, ok. Pues, mi hija, voy a hacerle el intento. Pero ya sabes. Tú sabes que yo tengo mi estilo, mi hija. Y, pues, si no me sale, pues, ahí es tu problema. Tú me llamaste. Pudiste ir a un chalo de embelleza ahí de los de la... Estando ahí por el boulevard. Ya con eso, mi hija. Me vas a hacer llorar, mi hija, ya, ya, ya. Que el ojo me ve los del barrio se van a borrar de mí, mi hija. Ok. ¿Con qué le empiezo, pues? Ok. ¿Quieres que te eché esto en la cara? Agua de rosas. Desmaquillante de... Quita polvos. Controla la grasa. ¿Para qué ocupas eso, mi hija? Lavate la cara con agua y con jabón. Ahí está el zinc. Nomás para estar gastando feria, ¿verdad? Es para eso nomás, mi hija. Ok, ok. A ver, cierra los ojos. Así. Ya, ok, ok. Pues yo no sé cuánto le tienes que echar a mi hija. No sé. Está toda embarrada. A ver. La voy a sacar con mi palio acá. No te preocupes, está limpio. A ver. Si te eché mucho. ¿Para qué sirve esa fregadera? Más para estar gastando feria, ¿verdad? Ok, ok. Bueno. Pero ya sabes con el calor, ¿qué hace, mi hija? Ya se me lo compro yo también, ¿no crees? O sea, te desaparece. Ok. 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 ¿Qué sigue, mi hija? La BB Cream. ¿Qué es eso? Coreana. ¿Para qué quieres maquillaje coreano? ¿Para qué quieres maquillaje coreano? Ok. Esta. Para blanquearte la cara. Oye, mi hija. Tenemos el nopal aquí pintado en la cara y tú quieres blanquear. Ay, no. ¿Con qué te la pongo? Con los dedos. No veo ninguna brocha aquí. La dejas en tu trabajo. El blender. Beauty Blender. ¿Qué es eso? El fantasmita este. Fantasmita rosita. Esto es para ponerse maquillaje. Pensé que era un fantasmita de peluche, mi hija. A ver. Blanqueadora. Y quitas rojas. Está chingona la cosa, mi hija. Está chila, está chila, está chila. Ok. Entonces te la embarro nomás en la cara. Así. Ok, ok. Está bien raro esta onda. Y ahora me pongo de la ponce. El polvito. Ya con eso. Ya con eso tengo, you know. Así bien chula, chula, mi hija. Entonces cuando vas a los parís del barrio, mi hija. Te estamos esperando, you know. Ahí los homies estaban preguntando por ti. Pero dijeron que te ofreciaste, mi hija. Te ofreciaste un chorro, mi hija. Sí. Desde que te cambiaste pa' acá, mi hija. Te ofreciaste. Antes era chila, mi hija. Bueno, siempre vas a estar chila en mis ojos, mi hija. Siempre. Aquí en el corazón. No te vayas, aunque te vayas allá a un palacio de cristal. Allá te voy a ir a ver. Eres mi favorita, mi hija. Desde chamaca, ¿te acuerdas? Todo este lambarro así, ¿verdad? No sé, está bien rara la cosa. Ok, que sigue. El contouring. Ah, las rayas esas de la Kims. Ah, esa es la así. Ya llegué a ver ahí unos episodios de la Kim Kardashian. A ver. Esta. Esta dices. Ok. ¿Cuál es el color que quieres que te ponga? Mira, mi hija, yo no sé. Tienes que estarme diciendo. Bueno, mírame de Biori Blender. Esta. Fantasmita rosa. Andale, mi hija, andale, pues. Como tú digas, es pura gastadera de feria. Con eso te hubieras comprado un Six. A ver. Te lo embarro en toda la cara. Te lo delineo. Como si fueras libre para pintar los chamacos. Ok. Tú mandas, mi hija, tú mandas. Toda la cara, ¿verdad? Ok. Ahí va, ahí va. Ah, ya vi. Es como que te pones sombras, ¿no? Lo que decía la Kims, que te hace flaca, ¿no? Con eso yo voy a tener que comer todos los tacos que quieran, hija. Mira, me pongo la contura y nace. Bien chupadita. Para los homies. ¿De la que sigue? A Blending. Lo embarro. Yo sigo tus instrucciones, no sé cómo vaya a quedar. Ya te dije, puedes ir a un salón de belleza, mija. Pero tú, me escogiste a mi camarada. Así que, atenta a las consecuencias, mija. No te preocupes, no te asustes. Ya sabes que yo soy puro choro. Contigo. Porque vaya con la raza. La palabra manda, mija. Ok. La embarramos así, ¿verdad? Como si estuvieras bien chupadita, bien flaquita. Andale, pues. Estas ideas raras. Estas chamacas fresas. No te preocupes, mija. Por muy fresas que seas. Siempre vas a ser mi mija. Orale, pues. Ahora que sigue. ¿La qué? ¿Eso con qué se come o qué? Los blemishes. Esta. ¿Qué es esto? Concealer. Para las ojeras. Que la cancela de Francia. Esta dices, ¿verdad? ¿Y cómo te la pongo, qué? Que no veas ninguna brocha que dices, mija. Veo esta. Te la pongo con esto. Pues tú eres la jefa, mija. Yo no sé. Yo nomás vine a que ayudarte. Ok. A ver, vea para arriba, mija. Te la aplicamos así. En las ojeras para que no duermes. Parece Spoo también. Ok. Ahí está, ahí está. Ahí va quedando, mija. ¿Qué? Ahora vamos a ver. Amarro también. Ok. ¿Cómo tú digas? Repuesto, ok Ahí está ¿Qué sigue, mija? Light shadow Light shadow Vale La naked tree, mija Qué elegancia Estás nadando en feria, ¿verdad, mija? Órale, pues ¿Qué colores quieres? Estos tres colores Las del principio, mija Ok Tiene nombre esta onda Strange dust Porn out Vale, ponen Nombre a los polvos, mija ¿Con qué te la pongo? Con esta O sea, es lo que encontré ahí, mija Es lo que hay Ándale, pues A ver Cierra lo, Claudia Te la voy a poner como yo sé Ahí como salga, ¿ok? Ponemos primero lo de abajo El más clarito, ¿verdad? A ver, eso sí me acuerdo Cuando estaba chamaca Como que no me ponga un color Para que estar batallando ahí Con colores Triples y cuadruples Que te pones tú, mija Pa' estar perdiendo el tiempo Y estar enriqueciendo A las compañías Del maquillaje A la Kylie ¿No? ¿Cómo se llama esta chamaca? De las De las Kardashian De la Kims La Kylie Bien rica Bien rica la chamaca De seguro Con todas las babosas Que le compra Gozada la chamaca Gozada Va a hacer feria Ok Luego te pongo el El burnout Pero Esto que está aquí Esto te lo pongo encima Del otro Y luego Lo embarro Así Digo yo Luego ¿Cuál es el aliñador? ¿Qué harías? Este De los Bonitos chinos Este es el que quieres Y de hecho Yo sueno como este Mira Está bien chila Mira 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 Bien chila A ver Cierra los ojos ¿Qué tan larga la quieres? Ok Así Ok 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 Abajo también lo vas a querer O no más arriba Pues tú como digas Yo estoy aquí Y yo te sirvo Amiga Ok Ok muy bien Queda un poco chueca No te preocupes Ahorita te la borro Ahorita te la borro Espérate A ver Me queda un poquito chueca la línea Pero no te preocupes Yo hasta la arreglo Te muevas Que se me mueve la maraca Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Ahí queda Bien Bien chila Abajo también vas a querer ¿Verdad? Es Smashbox Esta Ok Te lo adereño así Mucho Difuminado ¿Cómo es eso? Ok Un poquito entonces Ok Mira para arriba Ahí está Con el cotonete Con este dices Los baratos Es Difumino pues Ok Ah Ya entendí Ok Ay Qué elegancia La de Francia Amiga ¿Quién diría? Siempre se aprenden Cosas nuevas Los baratos Ok Ahí está amiga Te estás viendo Bien chibula Bien chibula amiga ¿Qué sigue pues? Ok La ceja ¿Cuál es el que uso? Este dices Ok Supongo que Esto es para peinarlas Para irlas para explorar ¿Verdad? Algo así Órale 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 Normalmente Además me pongo El delineador Ahí está Esto amiga ¿Para qué estarle dando Tanto al aire Laya? Vamos Ponerle colorcito Y ya amiga No se necesita Nada más La relleno Ok Así Ok Entendí Entendí Ok Pues si te falta Bastante relleno De cejas Con razón Tardas tanto En arreglarte Tarta rellenando Más No me más El gel ¿Qué es eso? Este Es para terminar De rellenar La ceja Ay Entendí Es como Color para ponerle ¿Verdad? Está bueno El asunto A ver Así Mira Ay Entendí Como que la deja Así ¿Verdad? Como goma Casi Casi Para la boca ¿Qué querías? Rojo Y delineador ¿Verdad? Este Miga Ok Ok A ver La trompita Para la trompita Vamos a Delinearla El pelo ¿También lo quieres? Mija No Pues yo te voy a tener Que cobrar Digo los servicios De esta Mija Cuesta ¿Qué quieres En el cabello? Mija Imaginar este ¿Verdad? ¿Este Es el que quieres? Digo Para no equivocarme Que luego no me estés diciendo Que yo Que no sé qué Y que dijo La chona A ver Para la trompa Muy bien Que quite el exceso Yo también Digo para no quedarme Atra vez Mija Sellador De maquillaje Este ¿Qué hago? ¿Te echas agua En la cara? Te sella el maquillaje Tú mandas Mija Tú mandas A ver Veamos ¿Qué tanto? Ah Yo no sé Con eso Ok A ver ¿Te puedes ver en el espejo Mija? ¿Qué te pareció? Digo No es por nada Pero Hice un gran trabajo ¿Qué te pareció? ¿A poco no, amiga? No sabré de maquillajes Así tan Elegantes Pero Por ti, mija Yo aprendo A ver ¿Quieres que te peine también, verdad? ¿Verdad? En el chongo Para arriba Ok Este es el que yo Quieres que use, ¿verdad? Sí, de hecho Sí, está bueno No sé ¿Parece a qué uso? Yo uso puro peine A ver ¿Dónde mascarillas? ¿Qué? ¿Dónde mascarillas? ¿Qué? ¿Dónde mascarillas? ¿Qué? ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 hace nueve meses. Será maravilloso. Renté una casita en Airbnb, enfrente de la playa, nueve mesesitos preciosos. Será casi como un mini retiro. ¿Qué me puedo ver ahí? Feliz, tomando el sol. Vamos a buscar en esa pancita las células de bebé. ¿Ok? No te muevas corazón. Sí, me costó mucho dinero reservarlo, pero sé que valdrá la pena. Veamos dónde están. Deben de estar por aquí estas células. Yo te di un huevito premium este mes, así que ya debe de estar por aquí fecundado. Veamos. Qué extraño. No encuentro las células. A ver, deben de estar por aquí. No hay células, bebé. ¿Dónde está mi bebé? A. 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 Ok. No va a haber células de bebé este mes. ¿Otro mes? No, no. Estoy bien, estoy bien. Sabes, he trabajado tan duro todos estos años. Y yo estoy dispuesta a estar contigo hasta tu menopausia. Cuidarte y todo. Pero unas vacaciones en medio de ese tiempo, en medio de todos estos años, le caen bien a las personas. Trabajar constantemente de mes con mes, con mes, con mes, con mes, con mes, sin vacaciones. Digo, la vecina ya tuvo vacaciones. Es más, lleva cinco años seguidos de vacaciones. Y yo, ninguna. No puede ser que no conozca el mar. Ok. No, no estoy enojada. Mira, este... Ah, sí, sí, me acuerdo que vas a tener una boda este mes. En unos días, ¿verdad? Sí, mira. Te voy a dar unos granitos bien rojitos. Es mi trabajo, corazón. Aquí, aquí, y aquí, 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 aquí. Es más, vamos a poner uno aquí en la barbilla de esos que parecen volcán, que no lo puedes tapar con nada. Es más, ni con plastilina. Justo aquí, corazón. Digo, tenemos que sacar todas esas hormonas de alguna forma. Si hubiera células de bebé aquí abajo, todas esas hormonas se hubieran ido hacia abajo, pero tienen que salir de alguna forma. Ok, respira. Es mi trabajo. Ay, qué precioso. Como ya no vas a necesitar este cabello tan precioso y brillante que te di para que te vieras atractiva, te lo voy a quitar, ¿ok? Ya, ya no lo necesitas. Vamos a quitarte todo este brillo precioso. Un poco de hinchazón, ¿te irá bien? Sí. ¿Dónde está mi crema hinchazón? Aquí está. No creí que la fuera a usar, pero... No soy mala, corazón. Es mi trabajo. Tú sabes que si no hay células ahí, yo tengo que sacar las hormonas. Es mi trabajo, corazón. Sí, yo sé que los otros meses no he sido tan fuerte contigo, pero te estaba dando la oportunidad. Digo, estás en crecimiento. Tuviste esos exámenes. Tuviste ese trabajo. Has estado viajando. Y pues yo te estaba dando la oportunidad, pero digo, la naturaleza pasa. Yo soy la naturaleza. Mi trabajo son las hormonas. Y pues si no hay nada ahí, pues yo tengo que hacer mi trabajo, corazón. Lo siento. Ok. Así esa boda que decías, ¿verdad? No creo que vayas. No. Ahora, sí me acuerdo de ese vestido tan precioso que compraste para la boda. Pegadito, pegadito al cuerpo, ¿verdad? Como de sirena. Fíjate, qué casualidad. Vas a lucir como embarazada sin estar embarazada con tu barriguita así bien, bien levantadita. Bien hinchadita. Ok. Déjame trabajar en eso. Vamos a poner esto en tus tripitas para que se hinchen como globo. Esto va a ser maravilloso. No te preocupes, no te preocupes, las hormonas deben de salir de alguna forma u otra. Ostras, sí. Gólicos estaría bien. ¿Dónde están mis tijeras? Como ya no vas a necesitar nada de esto, lo vamos a desechar y vamos a cortar un poquito. ¿Te duele? Es mi trabajo, corazón. Ok. Un poquito más. Qué bien, qué bien. Los cólicos este mes te recomiendo que te compres algo, alguna almohadita de agua calientita para que te pongas porque va a venir fuerte. ¿Sabes algo? No soy tan mala. Soy tu mejor amiga. Bueno, al menos hasta tu menopausia. No te preocupes, después va a venir mi mamá en la menopausia y ella es un poquito más estricta que yo. Te voy a dar un regalito. Hola. Este mes te vas a sentir un poquito triste y sola. Vas a sentir que nadie, nadie te quiere, que nadie te entiende. Vas a llorar mucho. Vas a sentir que tus amigos te odian y que no, que no vales. Pero no te preocupes, se te va a pasar en unos días. Pero durante esos días, tú vas a sentir mucha, mucha tristeza. Y tu amiguito, este será tu único amiguito, estará contigo. Hola, corazón. Yo seré tu único amigo este mes. Te lo voy a poner aquí. ¿Qué es esto? Ah, te vas a quedar en casa entonces con tu familia y tus seres queridos. Ok. Ok. Voy a cerrar tus ojitos un poquito. Ah, ¿qué es esto? Ahorita te voy a decir. Este es el líquido del enojo. Te vas a sentir enojada por todo y con todos durante estos días, corazón. Todo lo que hagan los demás te van a molestar. Absolutamente todo. Lo siento, corazón. Es mi trabajo. Mira, te voy a decir cómo va a estar la cosa, ¿ok? Te vas a sentir muy triste. Luego muy enojada. Muy triste. Luego muy enojada. Así que, vete preparando. Ahí, esta cosa. ¿Te gusta? Sí. De hecho, la compré porque estaba esperando a que hubiera esas células de bebé. Mira, para que veas que no soy mala, te traje otro regalito. Chocolate. Vas a sentir muchos antojos por chocolate. Sé que estabas a dieta, sé que tratabas de perder peso para entrar en ese vestidito de sirena que te compraste, pero ¿qué importa ya? Chocolate. Vas a necesitarlo mucho. ¿Sabes qué? No va a ser suficiente. Te voy a dar un antojo mucho más grande. Una bandeja completa de oreos para que te comas tú sola a las 3 de la mañana. Son deliciosas. Mira, no me porté mal. No te traje las oreos de doble relleno. Son las normalitas, ¿ok? Pero, ese antojo te va a levantar a las 3 de la mañana y te va a hacer comerte estas galletitas completas. No, fíjate, no vas a poder hacer ejercicio. Vas a subir por lo menos 2 kilos. 1, 2, 3, sí. Ah, bueno, mira. Ya que estábamos en tus tripitas. Te voy a dar la corretina. Te la vas a pasar en el baño. No, no me estoy vengando. No, corazón, es mi trabajo. Tú sabes que tenemos que limpiar completamente el área, que se vaya todo para empezar el nuevo ciclo. Así que hay que limpiar por completo. Y pues la corretina ayuda también a limpiar las células. Lo vas a disfrutar mucho. Tus tripitas son muy divertidas para jugar. Ahora que recuerdo, fuiste a los tacos de la esquina, ¿verdad? Esa carretita de tacos que se miraba muy sospechosa. Vamos a masajer un poquito más. Aquí, justo así. Ahora bien, me das tus piecitos. Te los voy a hinchar, por supuesto. Digo, tiene que ir en juego con tu carita hinchada, tu pancita hinchada. Y tus piecitos hinchados. A ver, dame tus piecitos. Vamos a hacer nuestra cremita de hinchar. Ay, qué bonito pedicure. Déjatelo justo. Ok, vamos a hacerlo. Ningún zapato te va a quedar. Vas a tener que usar esas chanclas tan feas que no te gustan. Ahí está. A ver, déjame ver mi lista de por hacer. Casi lo olvidaba. Esto no te lo doy todos los meses, fíjate. Pero este mes te toca la migraña hormonal. Qué emoción. Vamos a aplicarla. Ok, te va a doler mucho en estas áreas de la sien. Va a ser muy divertido porque ningún medicamento contra el dolor de cabeza te lo va a quitar. Vamos a aplicarla. Justo aquí. Ay, un poquito más, ¿por qué no? Un poquito más. Y te masajeamos. Justo así. Veamos. ¿Qué más podemos darte? Ya lo sé. Le quité el brillo de tu cabello, pero... Vamos a hacer que sea inmaneable. Que no lo puedas peinar para nada. Tú sabes, corazón. No era mi intención. Pero a veces una debe de hacer ciertas cosas que no quiere. Como esto. Así que... Hay que trabajar. No te preocupes, ya casi terminamos. Verás. Vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla. Vamos a ponerte un poquito, sobre todo en tu nariz. Un poco más. Con eso es suficiente. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas ese pastel de chocolate que está en tu refri? Sí, mira. Sí, mira, ahorita con este masajito que te voy a hacer en tu rostrito, te voy a hacer un facial que vas a sentir como que tienes los ríos de Babilonia en tu cara, rebosando de grasita. Pero te vas a quedar dormidita, y luego te vas a despertar con un antojo gigantesco de pastel de chocolate. Y después de eso, los cólicos. Va a ser muy, muy divertido. Digo, yo tengo que hacer mi trabajo. Este es mi trabajo, corazón. Y pues si no lo hago, voy contra las reglas de la naturaleza. Ahora, créeme, no te gustaría que yo no estuviera aquí. ¿Te imaginas? Hay chicas que sufren de problemas muy, muy graves cuando no tienen a su amiga, como yo. Pero tú me tienes a mí para ayudarte, para cerrar ciclos. Sí, mi corazón. Ok. Vamos a ponerlo muy, muy profundo. Vas a tener mucha, mucha grasita. Ya te dormiste. Bueno, vamos a trabajar en lo último antes de que tenga que irme. Bueno, no me voy a ir muy lejos porque pues tengo trabajo en los próximos cinco días. Los últimos meses te di un flujo moderado. Hasta pequeño. Casi ni me sentiste. Pero creo que este mes va a ser como una cascada. Como las cascadas del Niágara. Vamos a abrir todas las llaves. Vamos a ver. Esto requiere mucho trabajo aquí. Tenemos que abrir todo esto. Para que se sature por completo. Esa copita que compraste. Vas a tener que comprar una XL. Vamos a abrirla un poquito más. Ahí está. Y vamos a terminar un poco con esto. Justo aquí. Vamos a darte un poco de ceborrea también. ¿Por qué no? Hoy me siento generosa. Justo así. Uy, no te quiero despertar. Duermes tan tranquila. Justo así. Hermosa, hermosa. Ahora bien, hemos terminado. Tengo que trazar mi plan para el siguiente mes. Les digo, este mes no funcionó el darte un cabello precioso. De un rostro que brillara como la luna. ¿Qué puedo hacer para hacerte más atractiva? Y que ese huevito se convierta en células. Bueno, después de este ciclo, vamos a hacer que pierdas muchas libras. Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a mejorar tu concentración también un poco. Al menos por esos tres días en los que te ves maravillosa y radiante. Sí, vamos a trabajar en eso. Lo voy a ir escribiendo. Bueno, sí sobrevives a este ciclo. Veamos. Sí, casi es suficiente. Bueno, ahora solamente es cuestión de esperar a que te despiertes y empiecen esos antojos. Yo, por lo pronto, me maquillo. De verdad quería ir a Cancún. ¿Podré cancelar esos boletos? Tal vez lo pueda transferir para el siguiente mes. Estoy segura que el siguiente mes sí habrá células. Voy a trabajar muy dura en el huevo de este siguiente mes. Y estoy segura que ese sí va a ser fecundado. Sí. Veo que sí, florecitas. Va a ser maravilloso. Bueno, tu trabajo aquí ha terminado. Nos vemos. ¿Qué tal? Bienvenido. Por favor, toma asiento. Oh, ok. ¿Tienes tu cupón? Ok. ¿Vienes por la venta de fin de temporada? Muy bien. Ok, déjate explico en qué consiste el fin de temporada. Es cuando todos los productos de la tienda, lo que haya sobrado, lo metemos en bolsitas. Bolsitas random con objetos random aleatorios del maquillaje que tenemos aquí en venta. Y hacemos bolsas de promoción. Cada bolsa de promoción tiene un costo de 200 pesos. Y aquí vienen productos para completamente hacer maquillaje de rostro. Así que vas a tener todos los productos necesarios. Sin embargo, la bolsita puede que traiga algunas sorpresitas. El pago es por adelantado. Así es, antes de abrir la bolsa. Sí, déjame te muestro la bolsa. Ok. Así es como se ve la bolsa. Bastante pesadita. Ok. Entonces serían 200 pesos. Ah, perdón. Este incluye un maquillaje con tus productos que lo puedo hacer yo misma. Sí. Ok, perfecto. 200 pesos por favor. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a abrir tu bolsita. Ay, perdón. Esta es mi bolsa de lunch. Me traje tamales para comer. Sí, es que no desayuné. Pero déjale, doy a mordidita. Los tamales de mi mamá son los mejores. ¿Quieres un pedacito? Es que las confundo, todas las bolsas casi son iguales. Ok. 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 Esta es tu bolsa. Ok, vamos a abrirla. Primeramente te voy a mostrar los productos que ganaste. Bueno, no que ganaste, que compraste. Ok. Déjame limpio aquí la mesa para prepararla para tus productos. Muy bien. Ok, tienes una esponjita de maquillaje. Está un poquito sucia porque a veces se caen y es lo que usamos para rellenar las bolsas. Pero no te preocupes. No está rota por ninguna parte. La puedes lavar en casa con agua y con jabón. Y estará como nueva. Ok. Tienes tu esponjita. Ah, vaya. Mira, esta mascarilla únicamente vale 150 pesos. Esta, ya está abierta, pero tiene... Todavía le queda una mascarilla. Alguien se llevó una y dejó la demás aquí. Ok. Costo de 150 pesos. Casi regalado. Y es maravillosa porque ayuda mucho a hidratar el rostro. No tienes una cremita sasen chic. Ok. Desafortunadamente no puedes escoger el tono de piel para las cremas. Sin embargo, podemos adecuarla a tu tipo de piel. Ok. Esta, veamos, es... Este tono. Pero... Lo podemos adecuar a ti. No te preocupes. Con un poco de aguita sirve. Deja... Nada más. Lo limpio. Vaya, mira. Tienes una botella de agua de rosas casi llena. Puedes ver. Casi, casi está llena. Y este es un producto artesanal hecho a mano con rosas naturales. Ningún químico. El único ingrediente... Agua de rosas. Un poquito más. Huele maravilloso. Y casi nuevo. Digo, por 200 pesos estás teniendo productos de primera calidad. Aunque tengan un pequeño daño. Son maravillosos. Veamos. Wow. Tu primera paleta. Esta es una paleta ELF. Vamos a ver cómo está por dentro. Tienes suerte. La tuya no está dañada. Sin embargo, fue usada un poquito. Si te da un poquito de asquito, lo que podemos hacer, déjame enseñarte. Es con un algodón. Lo limpiamos. Y como nuevo. Normalmente las clientas a veces lo abren para hacer swatches. Para ver cómo están los colores. Y luego la dejan ahí. Y no están selladas. Así que esto es lo que usamos para hacer nuestras bolsitas de oferta de 200 pesos. Pero está en condiciones casi, casi nuevas. Simplemente un poco de swatche. Ok. Ya limpiamos con nuestro algodón. Ahora tienes un corrector de piel. Este es marca Revlon. No está sellado. Así que lo que quiere decir es que era de muestra. Vamos a ver. Tiene bastante producto como puedes ver. Ahora podemos hacer lo mismo. Simplemente limpiamos la superficie con un algodón. Y ya queda como nuevo. Así es todos los productos que tienes aquí y lo que vamos a usar en tu maquillaje. Bastantes delineadores. Este parece que está nuevo. Puedes ver que el tamaño es bastante grande. Este es color café negro. Luego tienes otros dos. Al parecer casi nuevos también. Vienen con brochita para cejas. Se ven en muy buena condición. No les han sacado puntas. Creo que tal vez fue usado una otra vez como prueba. Pero fuera de eso está bien. Y ahora este delineador L'Oreal. Parece que era del estante de pruebas. Ya está un poquito usado. Pero vamos a ver cómo está el color. El color aún funciona. Aún tiene bastante producto. Así que la punta también está completa. Como puedes ver. No tiene ningún daño. Así que aún es usable. Sí, mira. Cada bolsa tiene un costo promedio de... Me parece que mil pesos en productos. Pero esto lo estamos dando a doscientos pesos. Ya que son productos que pues o fueron usados o tienen un daño leve. Sí, es una gran oferta, una gran oferta. Ok, tienes una pestaña. Lo que podemos hacer aquí es cortarla a la mitad y ponerla al final de tus pestañitas y hacerlas un poquito más largas. He visto que lo hacen mucho. Vaya. Una paleta naked. No está sellada. Así que vamos a ver en qué condiciones está la paleta. Ok, ok. Bueno. Los colores están completos. Como puedes ver. Ahora. Puedes ver también que tienen un poco de swatcheo aquí. Sin embargo, los colores están completos. Puedes ver que todos los colores están ahí. No falta ninguno. Además que trae una brochita. Lo cual es muy bueno para una paleta naked. Así que esta así sola valdría doscientos pesos. Así que ya estás ganando todo tu dinero que acabas de gastar. La podemos limpiar si gustas. Bueno, tienes otra paletita. Esta es LA Colors. Tampoco está sellada. Vamos a ver si tiene swatcheo. Un poco de swatcheo en el color rosa que puedes notar un poco aquí. En este y en este. Pero muy leve. No pasa nada. Vaya, tienes suerte. Un labial sellado. Este es de LA Colors. Mate. Este es el color Venom. Veneno. Es como un púrpura profundo. Este es de suerte completamente sellado como nuevo. Este tiene un costo como de ochenta pesos. Así que casi. Te estamos regalando el maquillaje. Si muchas veces productos nuevos llegan a caer en las bolsas. Si todo lo que encontramos a veces en el piso lo aventamos y ni siquiera lo escogemos. Como vemos. Ahora tienes otro labial de LA Colors. Este no está sellado. Sin embargo, puedes ver el labial. Está casi nuevo. No ha sido usado. Excelente. Excelente calidad. Y el último labial es este. Este es marca Eves Ready To Wear The Teens Cosmetic. Un rojo muy, muy bonito. Brillante y precioso. Y tiene una presentación preciosa. El empaque es muy lindo. ¿Verdad? Y tengo también una base de sombras de NYX. No está sellada. Tiene un poco de swatcheo. Pero... La podemos limpiar también. Y ya con eso se ve mucho mejor. Y eso es todo lo que tiene tu bolsa. Ah, no. Aquí viene también un tatuaje para cejas. Ok. Servirá bastante. Muy bien, así que vamos a empezar con tu maquillaje. Primeramente debemos limpiar tu rostro. No tengo desmaquillante, pero... Vamos a usar un poquito de hand sanitizer y... Y... Ah, mira, aquí hay una esponjita. Vamos a limpiar tu rostro. Justo así. Ay, los tamales me están llamando. Ya me está rugiendo el estómago un poquito. Ay, es que sí te digo, no desayuné. Y me vine a descargar. Mi mamá me puso mis tamalitos. Ok, ahí está. Ahora... Vamos a ponerte... Ah, sí. Primeramente el corrector. Vamos a ponértelo abajo de los ojos. Y donde tengas... Que tiene un poquito de pelitos. Ahí está. Aquí. Y aquí. En la frente también para los granitos. Justo así. Ahora, como te digo... Tu base no es... Tal vez no es el color que tengas, pero... La vamos a mezclar con un poquito de agua. Y... Va a quedar muy bien al tu tono. Porque se va a mezclar con el corrector que tienes ahorita. Y la mezclamos con tu esponjita. Vamos a utilizar el lugar... El lado que tenga menos suciedad. Que va a ser este. Lo mezclamos bien. Y... Lo aplicamos. Así funciona mejor. Justo así. ¿Ves? Aunque no sea tu tono exacto de piel... Una vez mezclado... Con el corrector... Ya... Ya se ve mejor. Tienes aquí un granito. ¿Qué es esto? Tienes aquí un granito. ¿Qué es esto? Ok. Eh... Mira... No tienes... Para contouring. Podemos usar un labial... Que podría ser... Este. Que se aproxima un poco al tono. Ok. Veamos. Se parece. Se parece. Lo mezclamos un poquito. Si. Ahí queda. Vamos a utilizarlo. Un poquito. La frente. Y bajamos. A las... Mejillas. También. Aquí la barbilla. Ahora también. Aquí la barbilla. Para tapar un poquito. Lo que es la papadita. No digo que tengas papada. Pero pues... Es para marcar un poquito más la guillada. Ok. Vamos a hacer ahora dos cejitas. Por aquí tenía un cepillito. Ah bueno. Dos alineadores tienen cepillito. Así que... Está perfecto. Vamos a cepillar tu cejita. No. El maquillaje no tiene ningún costo. Lo que yo te estoy haciendo ahorita. Pero siempre puedes dejar una pequeña propina. Si gustas. Ok. Si viene completamente incluido. Es para que pruebes tus productos. Ahora vamos a hacer. El delineado con este lápiz. Y el relleno con el otro. Justo así. Uy. Me pasé poquito. A ver. Permítanme. Ahí está. Ahora lo vamos a rellenar con tu lápiz. Black Brown. Si de hecho. Es un color muy lindo. Puedes ver aquí. En mi cejita. Como la colorea. De un tono muy, muy lindo. ¿Verdad? Si. Y así te va a quedar. Exactamente. A ti también. Puesto así. Ahora. Ahora. Podemos usar aquí. Lo del tatuaje de cejas. Es para que se mantenga el tono. Por más tiempo. Ok. Si mira. De hecho. Lo único que haces. Es marcarla de esta forma. Y se va a quedar. Como pequeños pelitos. Justo así. Y ahí queda precioso. Déjame limpiar un poquito las manos. Porque me están oliendo. Atamal. Ahora bien. Ya están tus cejitas. Vamos a ponerte un poquito de. La base. Para. Sombras. De NYX. Voy a usar mis dedos. Cierra tus ojitos. Por favor. Estoy. Ahora. Ya sabes que. Que paleta. Quieres utilizar. Tienes tres opciones. La. LA Colors. Puedes ver los colores. O. La. Elf. Naked. Cual quieres utilizar. Naked. Buena opción. Vamos a. Empezar con. Este tono. Ok. No es la mejor brocha. Pero. Es lo que viene aquí. Vamos a empezar con. Este tono. Ok. Como base. Como base. Luego vamos con. Este que es el. Trick. Muy bonito tono. Y. Lo vamos a acabar. Con. El. Lyre. Que es. Que tenemos aquí. Es un tono. Muy. Muy bonito. Es. Si. Si te ve bien. Ahora para el delineado Te voy a dar dos opciones Podemos ir con el de prueba de L'Oreal Que es un delineador líquido O podemos ir con el delineador de lápiz Líquido ¿Quieres tu ala grande o chiquita? Ok, muy bien Vamos a empezar con esta Sin moverte, por favor, porque luego me sale lluega Si, normalmente a este le queda Tal vez un par de semanas de vida O depende de que tanto la uses Normalmente depende del uso que se le de Y ahí Y ahí Quedó bien Ahora Tu kit no viene con rímel Pero viene con pestañas ¿Crees que las utilice? Ok Ok Vamos a empezar con esta La vamos a cortar Porque recuerdas que solamente tenemos una Así que La cortamos a la mitad Justo así Y ya Tienes dos sets de pestañas Ok Ok Vamos a empezar con este lado Ciertos ojitos Muy bien Ups, se cayó Ahí está Vamos a empezar aquí Aquí Justo ahí Quedó muy bien Quedó muy bien Quedó muy bien Ahora la otra de este lado Justo aquí Presionamos un poco Ahí está Que se seque un poquito la goma Ay, perdón Huele un poquito tan mal, ¿verdad? Lo siento Ok, vamos ahora con tu rubor No viene rubor en tu buquita Así que vamos a usar un labial Con tu blending Ok Un poquito de pescado Ok Así Y ahora vamos a usar esta punta Para el rubor No te preocupes, no está tan sucia Muy bien Ahí se ve muy bien Aquí vamos a terminar con tu labial Ok, tienes tres opciones El que es púrpura El que es un poco rojizo O el rojo Este está sellado El en medio Es una buena opción Muy bien Ok, un poquito de pescado por favor Excelente Muy bien Y hemos terminado con tu maquillaje Ahora puedes ver todos los productos que utilizamos Lo único que no utilizamos fue Las dos paletas extra Y la mascarilla Porque pues no es necesaria ahorita La puedes usar en casa Deja, pongo todo en tu bolsita Sí, no sé por qué Es bolsa de lo que se limpia Pero no importa Ahora como ya pagaste Ya no hay necesidad de ser ningún costo Nada mas le voy a poner La nota de que ya pagaste Para que cuando salgas De la tienda no te No te la hagan de tus Ok Déjame Ponerte Aquí Muy bien Aquí tienes Tienes alguna duda Pregunta de tu kit No, no te preocupes Todo esto Ay Discúlpame He falto ponerte tu aguita de rosas Ok Cierra tus ojitos Listo Tiene un aroma maravilloso Ahora sí Ya está listo Que tengas un muy buen día Hasta luego Bye bye Hoy fue un buen día Para mis clientes Vamos a mandar mensajes No, no te preocupes 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 Gracias. Gracias. ¿Qué masuk? Hola. Disculpa la tardanza, es que es la primera vez que vengo a esta parte de la ciudad. Muchas gracias por contratar mi servicio a domicilio de maquillaje para bodas ¿Cómo estás? Bueno, querías lo que es la sesión de prueba de maquillaje, ¿verdad? Ok, ok ¿Cómo es tu vestido o qué es el maquillaje que te gustaría para el día de tu boda? Ok, algo simple pero brillante ¿Tendrás alguna foto de muestra? Ah, sí, no, no te preocupes, yo lo tomo, ahorita vengo Este es el libro que dices Ok, veamos ¿En qué página me dijiste? Ok No lo encuentro, ¿me ayudas? Ok Ah, ya veo Sí, sí, sí puedo hacer este tipo de maquillaje Ok Ok, sí, no hay ningún problema Vamos a empezar por limpiar tu carita Y de ahí vamos a A movernos a hacer la prueba, ¿ok? Deja solo, amarro Mi cabello para que No esté en el camino, ¿te parece? Traje Mi bolsita de maquillaje Y algo más aquí A ver Vamos a empezar por limpiarte tu carita, ¿te parece? Mira, no traigo mis toallitas reguladas Pero traigo las de mi gatito No te preocupes Son exactamente lo mismo Lo único que hacen es ponerle la calcomonía de un gatito Y venderlas un poco más caro Son iguales que las de los humanos Así que No hay problema E incluso son mucho mejor Porque son totalmente orgánicas Sin olor ni nada No como las de los humanos Que les ponen muchos perfumes Y muchos químicos y todo eso Así que Estas son perfectas para los gatitos Limpiarle sus orejitas Así que Es lo mismo para nosotros Nos limpiamos nuestra carita con esto Me gusta Estirarla Lo más que puedo Así abarco más espacio Ok A ver Vamos a empezar fuerte frente Me gusta hacerle como que La pulimos Quitamos todo ese brillo La grasita que Que tenemos en la piel No digo que seas gracienta para nada No dije eso Pero Tú sabes que a veces Brillamos un poquito Ok Es casi como Pulir zapatitos ¿No crees? Tienes una casa muy bonita Me encanta esta pared que tienes aquí Muy bonita Ok ¿Cuándo es el día de tu boda? Ay pues felicidades A veces estás muy contenta ¿Verdad? Ok Se le acabo un poquito Este Ahí está Me ha faltado un poquito De agüita Ya está Carita limpiecita Un poquito aquí Y un poquito acá Veamos Vamos a empezar por La base La base ¿Verdad? La base Ahí te voy a poner Primero Un primer Ok Esto nos va a ayudar A que Tu carita Absorba mejor Lo que es El maquillaje Ok Lo voy a aplicar En toda tu carita Con un pequeño masaje Que además Te relaja Que raro Me está empezando A picar un poquito Te está picando También Disculpame Te puse mi maquillaje Perdón Mi crema medicada De los pies Ay Es que Las cremas Se ven iguales Son el mismo color Y me traje esta Lo siento Déjate loquito Cierra tus ojitos Tenemos que evitarlo rápido Ay Lo siento mucho Lo siento mucho Qué descuido el mío No te preocupes Es completamente Organico Así que no te va a pasar nada Pero si da un poquito De picazón Porque ayuda Con el pie de atleta Ay Ya te sientes mejor ¿No te pico? ¿Estás bien? Ok Déjame Nada más Remover el exceso Que se haya quedado Por aquí Así que De bastante masaje Ay Discúlpame Discúlpame Ok Bueno Ya Ya no voy a usar La crema de los pies Este Déjame ver Si tengo una alternativa Voy a utilizar esta Sirve también como primer Lo uso más que nada Para el brillo Pero pues tú quieres Estar totalmente Brillante ¿Verdad? Así que Esta Te va a ayudar A tener ese brillo Porque la ponemos De base Y va a ayudar A que tu carita Este más radiante Como has visto Esos carros En la calle Que son a tornazol Cuando lo ves En la luz solar Como cambian de color Así te vas a ver Así que Vamos a aplicarte esto Va a ser la base De tu maquillaje Tú no te preocupes Yo sé lo que hago Te va a quedar De chupete Voy a usar mi brochita Esta No te preocupes Se ve un poquito Manchada Pero es porque Se queda ahí Con los colores De la brocha No está sucia Ni nada Bueno Solo tiene un poco De pelitos De mis gatos Pero Eso es todo Se rompió Pero No te preocupes Aún sirve La ponemos un poco De Nuestro iluminador Líquido Y la vamos a utilizar De base De la base Ok Me gusta así Todavía tiene un poco De pelos De mis gatitos No te preocupes Como le digo Mis clientes Son totalmente Poli Antigénicos Se la pasan En casa Dormidos Así que Son más limpios Que uno Muy bien La aplicamos En todo El rostro De esta forma Y vamos a tener Una capa Uniforme De iluminador No te preocupes No es mucho Así que Solamente Vas a tener Ese tono Brillante Ella torna Sol Muy leve De veras Maravillosa En las fotografías Créeme Confía en mi Ok Ok Veamos Se me estaba cayendo El aretito Ok Creo que aquí Eso se ve bien Ahora vamos a utilizar Lo que es la base Vamos a utilizar Esta BB cream Ya está vencida Pero no te preocupes Solamente Se venció En el 2012 Y siempre ponen Esto de Que se vence En el cierto año Pero no te preocupes Es solamente Para que compres Y compres Y compres Y compres Siguen funcionando No es comida Que se vaya a echar A perder Y te vayas a enfermar Es maquillaje Así que Sirve de igual manera Ok Ok Implicamos Suavemente En todo tu rostro Para que Se vaya Mezclando Con el iluminador Que Le acabamos de poner A tu carita hermosa Muy bien Veamos Te falta un poquito En algunas partes Justo aquí Se te va a ver Hermosa Ok Y ahora Lo difuminamos De esta forma Y todo se mezcla Y ahora tienes Tu Capita Tornasol Muy muy bonita Que le va a dar Ese brillo hermoso A tu rostro Perfecto Ahora vamos a ponerte Un poco de concealer En algunas de las partes Que tienes Un poco de Marquitas rojas Y Veo granitos Y pequeñas Así que Vamos a aplicarlo Ya también Está vencido Pero como te digo No pasa nada Vamos a Aplicarlo En algunas partes Que tienes Estas marquitas Para Que se fundan Con el resto Justo así Y se te va a ver Precioso Este Es para El corrector Te voy a poner También un poco Debajo de los ojos Pero para eso Voy a usar Un cotonete De esta forma Solamente Estamos tapando Esas ojeritas Que Que a veces No salen Porque no Dormimos bien Pero es normal Estás Organizando tu boda Ok Ok Veamos Que Que sigue Tus cejitas Si Vamos a hacer Tus cejitas Vamos a utilizar Nuestra Brochita Ok Vamos a darle Un poquito De forma Te parece No vamos a A cortar Mucho Solamente Vamos a A remover Las que sobran Justo así Darle forma A tu cejita Hermosa Y que queden Parejitas Una con la otra Corta un poquito De más Ok Vamos a Sacar un poquito Acá Y ya se va A balancear Así El truco Balancear Las cejitas Si sacas Un poquito De un lado Sácale un poco Más del otro Y así vas Balanceando Lo que es El vejito De la ceja Ok Muy bien Así es lo que yo hago Todo el tiempo Nada más me lo empiezo A sacar así Ok Un poco De pelitos De mis gatos En el problema Te digo Son hipoalergénicos Ok La peinamos Que se quede En un solo lugar De esta forma Muy bien Tienes bastante ceja Si hay que Cepillar bastante Ok Para rellenar Tu cejita Es que se me acabó El color de este Para tu tono Vamos a usar Aquí traigo Mi lápiz mágico Se mira un poquito Viejito Pero créeme Que es maravilloso Tiene un color Precioso Y lo uso Para todo Ok Vamos a Darle color A tus cejitas Así Rellenamos Las partes Que les falta Bellito Y se va a ver Precioso De esta forma Les damos balance A cada cejita Y va a quedar Precioso Vamos a darle Un poco De contorno A tu rostro Te gustaría Mira Traje Mi paleta Pirata Es maravillosa Y es súper Barata Y con esta He hecho Maquillajes Preciosos Olvidé Mi brocha Bueno Voy a usar Mis dedos No te preocupes Para Para el fin Sirve lo mismo Que es Aplicarla Vamos a utilizar Esto de base Para Hacer el contorno Primero En tu frente Así Bajando Hacia tus mejillas Y un poquito Aquí Para que te veas Flaquita No te digo Que estés gorda Para nada Ok Al contrario Usted Es preciosa Bajamos Aquí Y un poquito Al cachetito Luego abajo Vamos a poner Bastante Aquí abajo Para esconder Cualquier Trazo De papada No te digo Que tengas Pero Ayuda mucho En las fotos Es un gran Truco El león De tu Cuellito Esto a lo mejor Te da un poco De cosquillitas Ok Le damos forma A lo que es A tu quijada Yo lo hago Todo el tiempo Porque Tengo papadita Y bastante cachetita Así que es un buen Truco Para las fotos Ahí está Ok Lo vamos a difuminar Igual Nada más Me tengo que limpiar Las manos Ok Ya están secas Ok Vamos a difuminarlo Ves Sirve para lo mismo No hay necesidad De estar comprando Tantas brochas Solamente Le damos El efecto deseado E incluso Se ve más natural Ahora tu Cuellito Justo así Muy bien Vamos a pasar A lo más importante Que hice El maquillaje Mira Me compré Esta en el tianguis Me salió Solamente A cien pesitos Aunque no está Muy pigmentada Tiene el color Perfecto Para lo que tú quieres No te preocupes Te va a durar mucho Creo que Tiene Unos colores Tan bonitos Déjame te enseño Ya está un poquito Agastado Porque como te digo Que es pirata No es de lo mejor Pero Vamos a utilizar Este tono Te cayó un poquito La ropa Te voy a mostrar Ups Sigue cayendo Tiene un color Muy muy bonito Vamos a usar El cotonete Que es Los tonos Que veo Que están En la revista De hecho Mira Te voy a hacer Una muestra Me lo voy a aplicar Justo aquí De hecho aquí Traigo Un espejito Para que veas Que no te miento Me lo aplico Ups Se me caí Justo aquí ¿Ves? Muy muy bonito Y ahora solamente Me lo aplico Del otro lado Y ya está Perfecto Ok Vamos a ponértelo Al día Ahora Cierra tus ojitos Ok Justo así Mantén tus ojos Cerrados Por favor Y ahora en la parte de arriba Vamos a poner Un poquito De color Lila Que sería Este de aquí Que se va a ver Muy bonito En combinación Con el otro Y se parece un poquito A lo de la revista Que me enseñaste Si es pirata Fíjate Este Porque si la compras Original Cuesta Muchísimo dinero ¿Quién tiene para estar Gastando en eso? Así que vas al Tianguis Y te compras Cualquier paleta Que quieras Está la de la Kylie La de Joffrey Star Está ¿Cuál otra vi? La de Kylie La de Joffrey Se me hace Que está una de Coco No me acuerdo Pero Están todas Y bastante baratas No pasan de 200 pesos Así que Te va a gustar mucho Sí Ahí en él Se ponen Un sobrerruedas Y en Misión Dragón Ahí puedes encontrar Todo ese maquillaje Ok Muy bien Este es precioso Ahora déjame Nada más Sácalo un poquito De punta Mi lápiz Porque Ya se la estaba acabando Esto lo vamos a hacer Para el delineador De tus ojitos En la parte De arriba Y por abajo Ok Cierra tus ojitos Muy bien Este ve muy bonito A ver En la parte De abajo Perfecto Para tus pestañitas Vamos a utilizar Este Le falta un poquito Porque ya está viejito Así que le vamos a echar Un poco De agua Para que amarre Es un gran truco No tienes que estar tirando Las tapitas De estas Simplemente Lápidas Le echas agua Empiezas a bombear Y ya tiene más producto Gran truco Ok Vamos a enchinarte Tus pestañitas Ok Uy Se quedó pegado Espérate No te muevas Ahí está Vamos a hacer Lo mismo Con la otra Apletamos Y soltamos Esa no se pegó A ver Te ve muy bonito Ahora te vamos a poner Un poco más iluminador En el exterior Pero esta vez En polvito Porque ya tienes tu base Vamos a usar Lo que es Esta de aquí Puedes ver Es bastante brillosito Y le vamos a dar Ese tono De De glow A tu rostro Vamos a poner Un poquito En tu nariz Tu frente Ahí lo vamos a dejar Vamos a ver Tu boquita Dices que lo quieres Natural ¿Verdad? Ok Color piel Le dirías Mira tengo este producto Coreano Se llama Suhakada Nenvy Es un color nude Muy muy bonito Que tal vez te guste Ay Tus pelos de gato No te preocupes Están tan nervios Mira Es un color muy muy dulce Casi nude Podría verse Podría verse un poquito Transparente Te voy a mostrar Como se ve Es este tono Si Ok A ver Tu boquita De pescado Excelente La vamos a delinear Un poquito Este tono Es muy muy tenue Apenas se va a notar Solamente le vamos a dar forma A tus labios Ok Es el que uso Para mis cejitas Así que Es el mismo tono De tus labios Casi Ok Perfecto Voy a echarle un ojo A la revista Para ver como Pasa Híjole Ya perdí la página Es Esta la que querías Ok Si bastante parecido Solo nos falta un poquito Lo que es En las mejillas Te vamos a agregar Más color Entre más chapeteada Mejor Es una novia Es una novia Un poco Tímida Y se sonroja Ese sería un bonito tema ¿No crees? Así que se te va a ver Muy bonito No tengo blush Pero Voy a utilizar Este Lipstick Para Ponerte tono ¿Te parece? Ok Voy a poner Una rayita aquí Y otra acá Y lo vamos a difuminar Vaya Se ve bastante natural Se ve como si estuvieras Sonrojada Como si te diera Un poquito de pena Así que Se ve muy muy natural Muy bonito Y ahora para Terminar Vamos a ponerte La brillantina Que querías Desafortunadamente Solamente traigo Esta Es azul Es la que uso En los proyectos Con mi hijo Así que Es muy ligera Muy bonita Y te la vamos a aplicar En los puntos De tus ojos Ay no te preocupes Va a combinar Perfecto Con los colores Que te puse Brillantina Es brillantina Ok Ciertos ojitos Me sale un poquito Ahí Ok Pasar mi espejito Para que Mires como va Te gusta Vamos a sellarte El maquillaje Este es agua de rosas Que yo hice Yo misma Herví el agua de rosas En mi casa Vamos a cerrar Tus ojitos Justo así Huele muy bonito Ok Ya puedes ver Completamente El diseño Podemos hacer Cualquier cambio Que gustes No hay problema Podemos agregar Quitar Usar otros colores Lo que tú quieras Y ahí tengo Un poquito De De comenzón Pero Créeme Me puedo adecuar A todos tus gustos Puedo venir Incluso Varias horas antes Y hacemos un maquillaje Incluso De prueba Antes del maquillaje Final Si no te gusta Este Pero todo Depende de ti El precio Mira Para bodas Estoy cobrando Normalmente Cobro 100 pesos Por maquillaje Pero como voy a Venir hasta acá Contigo Te puedo cobrar 250 pesos Para que me ayude Un poquito Con la gasolina Y podemos hacer También Tengo Para hacerte El El estilo El maquillaje El peinado Perdón Lo puedo adecuar Al velo que utilices O al estilo Que tú quieras Te lo puedo incluir Por 100 pesos Más Si El mismo día Lo podemos hacer Para eso No nos ocupamos Nada de este De prueba Sería como El que tienes aquí En la revista Si Pan comido Lo puedo hacer Pero pues tú dime Si te interesa Puedo agendarte Una cita Y puedo venir Acá contigo Como ahora Ya es el camino Y ahora Ya no me voy a perder Así que no voy a llegar Tarde como ahora Ah claro Si 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 Tú me hablas Ah Por cierto ¿Cómo conseguiste Mi información? En Yelp Ah No Fíjate No conozco Esa Es como Facebook No porque yo solamente Me anunció En Facebook Que me habías encontrado En los grupos De Facebook Donde posteo Acerca de mis servicios De maquillaje Por supuesto puedes hablar Y si te decides Por el peinado También te puedo hacer Un descuento Del 10% Así que solamente Te dejo A 50 pesitos De lo que es El peinado Si te Escoges Lo que es el maquillaje Conmigo Ok Muy bien Déjame Guardar mis cositas Y ya está Ok Pues Fue un placer Atenderte Que estés muy bien Y pues cualquier cosita Felicidades Que Si no nos llegamos A volver a ver Pues que tengas Una muy bonita boda Claro Fue un placer Sí Yo sé el camino Gracias Ay espérame Te dejé un poquito Aquí Del polvito Ahí está Muchas gracias Cualquier cosa Me puedes llamar Te dejé mi número Ok Bye bye Oye ¿Dónde compraste Estas florecitas? Están muy bonitas Ah ok En la Walmart Ok Bye bye Adiós Gracias. 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 Gracias.